Vox ha presentado la Asamblea de Madrid una propuesta de legalización y legalización de los partidos separatistas que están atentando tan gravemente contra los derechos y las libertades de todos los españoles. Y agradecemos que se hayan sumado el Partido Popular y Ciudadanos, porque en estos momentos excepcionales es la hora de tomar medidas excepcionales. El Partido Socialista pactó con separatistas para llegar al poder y por eso yo querría que hoy el Partido Popular y Ciudadanos se comprometieran aquí a no pactar con el señor Sánchez. Porque no se puede pactar, ni se puede abstener uno, ni puede hacer una coalición con alguien que ha sido y que es socio de los separatistas.